Hola que tal chicos como estan, en esta ocasión tenemos con nosotros el Xiaomi Redmi Note 5 Este dispositivo si te das cuenta tiene un bloqueo por medio de un patrón Así que te vamos a mostrar la opción correcta como hacer el hard reset o restauración de fábrica Para poder quitar este bloqueo, recuerda te quita el bloqueo de pin, patrón, contraseña o huella dactilar Que le hayas puesto a este Xiaomi Redmi Note 5 Lo primero que tienes que hacer es obviamente retirar tu chip y tu memoria Porque toda la información del dispositivo se elimina por completo Segundo lugar, debes apagar el equipo y tener aproximadamente un 30 o un 40% de batería Ya que hicimos esto, del lado derecho vas a ubicar el botón de volumen arriba y el botón de power Volumen arriba y power Presionas volumen arriba, después power, los presionas algunos segundos hasta que tu pantalla encienda Cuando muestres la marca de Xiaomi sueltas power y dos o tres segundos después la tecla de volumen arriba Aquí vamos a esperar a que nos aparezca un menú con varias opciones Listo, con volumen menos nos dirigimos a la segunda opción que se llama Wide Data Y presionamos power para confirmar Te salen dos opciones, déjalo en la parte principal donde te aparece en color azul Y presionas una vez más power Aquí te pide que confirmes si quieres formatear el dispositivo Que se elimine toda la información Realizamos con volumen menos a la opción de confirmar Y presionamos una vez más power En este proceso el equipo se empieza a formatear Esto va a tardar algunos minutos o segundos Depende la información que tenga tu dispositivo Ahorita lo hizo rápido Listo, nos da la opción de regresar al menú principal Presionamos una vez más power Y aquí en el menú principal donde dice reboot Vas a presionar la tecla una vez más, la tecla de power Para que el equipo te mande al menú En esta última pantalla lo único que tienes que hacer es nuevamente presionar En la opción de reboot system Y el equipo se va a apagar Va a encender Pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado Y sin contraseña alguna Recuerda es el Xiaomi Redmi Note 5 Y te mostramos como quitar el bloqueo Que tenía el equipo por medio de una contraseña Pin o patrón Espero te haya funcionado este video Si es así no olvides suscribirte Recuerda activa la campanita Deja tu valioso like Y si este video te funcionó Puedes compartirlo Y puedes hacernos una donación En la descripción del video te estamos dejando nuestro Paypal Cuídense, un saludo Bye Subtítulos en la descripción de 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 la descripción de